Hola amigos, vamos a hacer la colección de los juegos de Xbox One de mi hermano. Comencemos. Esto es FIFA 18. Nunca he jugado este juego, la de FIFA 18 en la Xbox hace mucho, pero no la tengo en la Nintendo Switch XD. Y esto, ahí salen muchas competencias de fútbol, el juego del mundo FIFA Ultimate Team, Real Player Montage y su fluido para Xbox Live. Pero no se puede cerrar. A ver, a ver, le voy a enseñar el disco. Pero, espera, hay un disco que se llama FIFA 16, pero me encanta, lo que más me encanta del intro de FIFA 16 es el logo de EA Sports. Oh, y también, también está el disco de FIFA 18. Guardaremos aquí el FIFA 16 y después el 18. Así. ¡Vamos! Ahora, el siguiente. Injustice 2. Edición legendaria. Y, mira, por aquí, dice... It's a Xbox, 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 Xbox. Ultra HD. Otra vez Ultra HD. Ah, también multijugador, cooperativo. Ah, para adolescentes. Contiene violencia, sensación, blood, lenguaje, psiquiatra, alcohol, refrains, violence, use of tobacco. Y les voy a enseñar el disco. Mira. El siguiente. Esto es Minecraft. Yo lo he tenido en la... En mi cumpleaños también. También la tengo en la Nintendo Switch. Pero una le puse... Pero en la... En la... En la Xbox de Diego también es de Game Pass. Pero esa ya los le dije aquí. Aquí anda el disco. Minecraft. Esto es... Jump Force. Aquí anda Kogun, Naruto. Y One Piece. Unidos para luchar. Uy. Podrás jugar con 40 personajes de 15 mangas diferentes. Esa le gusta jugar con el... Vamos. Abrir el disco. Y les voy a enseñar el disco. ¿Ven? Ajá. ¿Qué me doblas? ¿Qué me doblas? Esto es... Mortal Kombat 11. ¿Y crees que vendrá Mortal Kombat 12? No sé. Pero... Pero... Ah, Maduro. Es la clasificación Maduro. A ver. A ver. You're the next. Uy. No se ve bien así en... Oh, aquí hay unas... Unas en español y en inglés. Sí. Sí. También incluye... Spots One... Eggs... Enchance. Hide... Dim... Dim... Ne... Eh... Oh, sí. Que es... Mira. Vamos a abrir el disco y... Mira. ¿Ven? Mira. No, no, no. Eso no. Pero esta. Esta. Mira. El dragón. Ajá. A ver. Seguimos con lo siguiente. Esto es... Naruto Stone 4. Ah, también incluye un pase de la temporada. Ah, dice... Naruto... Naruto... Naruto para una nueva generación. Naruto para una... Nue... Una... No... Uma... No, no. No, no. Y les voy a enseñar el disco. Mira. ¿Ven? Ajá. Ah, bueno. Esto es... Call of Duty Infinity Warzone. Warfell. Ajá. Yo pensé que hubiera sido Warzone. La franquicia de... Más vendida en Xbox One. Uy. Hay campaña multijugadores y zombies. Me encanta mucho el intro del zombies. Oh, mira. El disco. Les voy a enseñar el disco. Míran, ¿ve? A ver. Llegamos a los... Nos faltan cuatro juegos que enseñar. Esto es... Just Dance 2016. Pues que así se me cae. Ah, contiene muchas canciones para controlar en Just Dance Controller. Ah, sí. Son canciones. Pero... Pero... Me encanta oír la música de... De... De Cool Can't Night. Y también... Les... Estudium Float. Y les voy a enseñar el disco. Pero... Aquí no se puede cerrar. Y... Les voy a enseñar el disco. Míran. Ajá. Qué chulo. Esta es... Just Dance 2017. Mi juego favorito. Yo también quisiera tener la Nintendo Switch. La de... La de... Just Dance 2017. Me encantaría tener. Pero no sea... De... De... Edición oro. Me... O me encantaría. Me encantaría tener. Uno. De los... El Just Dance. Los... El Just Dance 2017. Espera. La de Ghost in the Keys. Es mi canción favorita. Que creé la... De... En la playlist. Ah. La primera era. Ghost in the Keys. September. Y... También... Radical. De versión casco. Y... Y... Cave of the Ocean. Pero... Pero... Si la conocen. La de Cave of the Ocean. Y pues le enseñaré el disco. Espera. No tiene el disco. Creo que está insertado en la... Xbox One. Está insertado. Pero... Pero mi hermano está ocupado en su Xbox. Esta es... Just Dance 2018. Me falta... Y... Contiene con... 40 de las canciones más populares. Incluye acceso a más de 300 canciones mediante The Just Dance Unlimited. Una suscripción de tres meses a The Dance Unlimited. Oh, mira. Hay una foto aquí. No requiere accesorios adicionales. Solo necesita tu teléfono. Ajá. Ya sé. No tengo accesorio de Kinect. Mira. Ajá. Ah, bueno. Uy. Uy, casi se cae. Y llegamos al último juego. Just Dance 2019. Pero no está aquí Just Dance 2020 para Xbox One. Ni... Ni Xbox... Just Dance 2021. Ni Just Dance 2022. Ni Just Dance 2023. Espera. Just Dance 2023 va a llegar el 22 de noviembre. Por aquí anda. La de One Kiss es su canción favorita de mi hermano. Y esta es... Y... Contiene demás canciones. Como One Kiss, No Tears, Let's Cry, Familiar y mucho más. Con Just Dance, Unlimited, Acesos y Medias. Top a más de cuarenta, cuarenta, cuatroscientos canciones. Incluida una... Suscripción de un mes al servicio de baile bajo demanda. No requiere asesorios al servicio. Ah, sí. Ya lo leí en... Ahí. En Just Dance 2021. Y les voy a enseñar el disco. Mira. Ajá. Espero que les hayan gustado mi colección de Xbox One. Es que me encanta Just Dance 2017. Es mi juego favorito de la Xbox One. Y también la quiero tener en mi Nintendo Switch. Y espera. Espera un segundo. Déjame mojar. Me pude aquí. Gracias por ver mi video. Y... ¿Saben qué? Aquí... ¿Saben? Ay, bueno, olvídalo. Y... Sí.